Pensando en familia. En este momento podemos hacer un sorteo también acá en la comunidad de citas de esta gran obra, Matías, que te mandaste. Y bueno, te digo que fue un plus el hecho de que escucharan tu voz en el audiolibro. Mucha gente me lo comentó como un avance también. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya por suerte el libro también está ahí subido en formato e-book también y tiene algunos ejercicios también en audio. Y ya el audiolibro está ahí saliendo también. Así que en distintos formatos se puede encontrar para aquellos que les cueste un poco más leer. El audiolibro va a ser incluso con mi voz leído el libro. Así que también puede ser entretenido tenerlo ahí, ir pasándolo como si fuese música y ir escuchándolo. Espectacular. Bueno, hoy vamos a hablar de la identidad real del hijo y las expectativas como padres. La sorpresa del hijo. Contanos, Matías, cuál fue tu motivación para escribir este capítulo. En realidad es el capítulo con el que arranco el libro que se llama ¿Quién ha llegado a nuestras vidas? ¿Quién ha llegado a nuestras vidas? Y trato de rememorar un poco el nacimiento del hijo para aquellos que tienen hijos adoptivos o hijas adoptivas. Volver a ese momento donde ese juzgado llama por teléfono y dice bueno, vengan a conocer a un posible hijo de ustedes. Y hago toda la relación que hay entre los prejuicios que tenemos los padres y el hijo real que empieza a aparecer. Yo no sé si voy a lograr transmitir en la columna lo fundamental que a mí me parece este tema. Por eso es el capítulo uno del libro. Porque creo que acá se juega mucho de la crianza. Y además de que es un tema que casi te diría me emociona porque lo vengo trabajando mucho. Además de porque soy padre. Pero creo que hay mucho acá para jugarse. Y es un tema que a mí no me parece para nada menor. Quizás me parece el central de la educación. Por eso me lo han escuchado mucho. Pero qué relación hay entre todo ese deseo que yo tengo de cómo quiero que mi hija o mi hijo sean. A cómo él empieza a aparecer en el mundo. A todos los que somos madres o padres. En algún momento el silencio se transformó en vida. Y apareció esa hija o ese hijo. Y antes de la aparición de esa hija o ese hijo en vida. O sea antes de que tuviéramos el resultado de ese análisis o de ese test de embarazo. Empezamos a imaginarnos a esa hija deseada o ese hijo. Ese silencio lo empezamos a llenar con palabras. Lo empezamos a llenar con expectativas. Con deseos. Con ilusiones. No solamente con los valores que le queremos transmitir. Sino también con cómo queremos que sea esa identidad. Y hasta que irrumpe la vida. Yo en el libro hablo de la fuerza irreverente que tiene el hijo. Esa fuerza irreverente para mostrarse. Para mostrarse tal y como es. Desde que nace. Que nace ya con un color de pelo diferente al que nos imaginábamos. O pidiendo la teta tal cantidad de horas diferente a la que imaginábamos. O durmiendo más o menos. Ya empieza a mostrar ese temperamento que algo habló en el capítulo. Podemos hablar ahora. Pero todo el tema de la columna. Y me encantaría que la gente si está ahí puede dar algunas preguntas a ustedes. O vamos charlando. Todo lo que se juega entre lo que yo espero de mi hija y lo que ella es. O lo mismo con un hijo. Y esa fuerza irreverente que va teniendo ella o él para ir diciendo. Acá estoy yo. Esta soy yo. Ojalá me mires. Ojalá mires mi talento. Ojalá mires mi forma de sentir la vida. Ojalá mires a qué me gusta jugar. Ojalá mires cómo yo me vinculo. Ojalá mires si soy más introvertido y lo respetes. O soy más extrovertido y lo respetes. Ojalá me mires a mí, ¿no? Y como también a eso le vamos sumando un guión. Que es nuestro guión de crianza. Lo que queremos para ese hijo en la vida. Los valores que queremos transmitir. Cómo nos gustaría que sea. En esa relación entre la esencia del hijo y el guión que nosotros ponemos en juego. Se va a dar el resultado final de la identidad, ¿no? Y lo que yo creo que mantiene vivo un hijo es el amor de los padres. Y ese amor, lo que trato de poner en el libro al principio es que ese amor es una aceptación incondicional a su esencia, ¿no? Y eso es lo que va a mantener al hijo cercano a la vida. Y con vitalidad. Pero bueno, esto es un arte que nos puede llevar años de ir duelando nuestras expectativas y dándole vida a ese hijo real y dándole ese amor de aceptación incondicional, ¿no? Un poco por acá vamos hoy. Si quieren, vamos charlando con ustedes y con los oyentes. Matías, ¿cómo estás, Pau? Hola, Pau, ¿cómo va eso? Bien. Vos decís cómo miramos a nuestros hijos y a mí se me viene a la mente también. Nosotros miramos a nuestros hijos, pero también de la forma que nos miraron a nosotros. Va por ahí también, ¿no? Cómo pensamos nosotros que nos miraron o qué faltó que nos miraran. A eso una forma de llamarlo en crianza es el guión. O sea, pensemos que educar a un hijo se puede parecer mucho a una obra de teatro, ¿no? Tiene un guión. Tiene un texto escrito, ¿sí? Tiene un texto escrito que tiene que ver con nuestra historia, la nuestra y la de la pareja parental, con quien decidimos traer este hijo al mundo. Y vamos armando, en el mejor de los casos, un guión propio ahora. Nosotros dos que hemos decidido traer esta hija al mundo y armamos nuestro propio guión. Pero tal como decís, todos venimos con experiencias donde nos han mirado como nos gustó, nos han mirado menos de lo que nos gustó, de otra forma que nos hubiera gustado. Entonces, eso también forma parte del guión, ¿no? Pero trabajar, yo creo que una de las cosas que más le podemos regalar a nuestros hijos es hacer un trabajo personal nuestro. De decir, bueno, que quiero transformar de ese guión que yo recibí y que quiero duplicar. Que para su cumpleaños y para todos sus cumpleaños, un trabajo personal donde la madre y el padre hayan dicho, bueno, de esto que yo tomo en mi vida de tus abuelos, lo quiero replicar en vos porque me gustó mucho. Este valor, o esta forma como miraba mi madre, o cómo me valoró mi padre, yo quiero tomarlo y quiero hacerlo con vos. Y después esto otro, que por ahí no vieron este talento en mí, o no le dieron lugar a que yo despliegue este talento y lo estoy desplegando ahora porque por ahí los abuelos no lo vieron, o porque prioritaron otras cosas. Bueno, ahora eso sí lo quiero hacer con vos, ¿no? Entonces, ese guión es un guión permanente que por suerte se va reescribiendo, ojalá sea así, y es una obra de teatro completamente dinámica, ¿no? Matías, yo a veces pienso, bueno, hablando con otras, porque este es un tema como que se habla mucho entre amigas, ¿no? Amigas, madres. Y muchas veces esto de la expectativa pega por el miedo que por ahí te da, o sea, el miedo que te genera ciertas características de tu hijo creyendo que va a sufrir más o que no va a estar preparado, ¿no? Como una falta de confianza hacia las herramientas que ese hijo puede desarrollar, siendo de una manera que por ahí es diferente a la nuestra, ¿no? Por ahí, recién cuando decías, esto es trabajar en los padres más que en el hijo, pero creo que surge como de un instinto de protegerlos de lo que uno cree que sería mejor para ellos desde la mirada de uno, ¿no? No desde lo que el hijo trae, pero quizás nos podés hablar un poco de eso que nos alivia como padres de, que bueno, que cada uno va a desarrollar, ¿no? O confiar en lo que cada hijo pueda desarrollar para ser como es. Eso que vos hablás de esos miedos nuestros como padres, como madres, son miedos nuestros, ¿no? Yo en el capítulo, empiezo cada capítulo del libro con un epígrafe y para el primero elegí a Bergelinger, que me lo han escuchado mucho en las columnas, y él dice, cuando arranca el epígrafe que yo elegí, puse un prejuicio es enemigo de lo nuevo. Así empieza la frase de él. Un prejuicio es enemigo de lo nuevo, ¿no? O sea, si yo tengo miedo a que mi hija, con su introversión, no logre tener suficiente cantidad de vida social, que a mí me gustaría, es mi prejuicio, ¿eh? Es mi prejuicio que se convierte en miedo y es enemiga de lo nuevo. Lo nuevo es que ella viene y tiene un estilo un poco más introvertido y disfruta muchísimo de leer en su casa, con dos o tres amigas como ella, que son lectoras y juegan tranquilas desde chiquitas. Y ella está más en el mundo de la fantasía que en el mundo de la acción. Y de entrada ella me lo mostró, e invento el ejemplo, cuando pintaba, cuando cantaba sola en su cuarto, cuando jugaba sola, cuando... Y esto es una forma de ser, ¿no? Entonces cuando Bergelinger dice, el prejuicio es enemigo de lo nuevo, es porque todo ese prejuicio que puede tener ese padre con esa hija, de temer que entonces no le va a resultar fácil tener amigas o la vida social, y ahí empieza a ser el enemigo de lo nuevo. Lo nuevo es que ella es ella y ella es esta. Y yo ahí hago como una distinción que por ahí es un poco rudimentaria, pero a mí me sirve, que es mientras que el hijo vaya así a la vida, o sea, mientras que el hijo tienda conductas que le den vida, que lo hagan sentir vital, que le den una buena vida, los padres tenemos que trabajar nuestros prejuicios. Si el hijo va a la muerte, si el hijo va a algo destructivo, si el hijo va hacia un camino donde no va a estar bien, por supuesto que los padres sugiero que intervengamos fuerte con lo que pensamos, pero muchas veces los hijos van a hacer una muy linda vida, a una vida con amor, con vitalidad, con deseos, con proyectos, y nosotros intervenimos también desde el amor, pero es un amor prejuicioso, que tiene que ver Angie con esto que decimos de nuestros propios miedos. Entonces, ojalá podamos hacer lo que estamos escuchando en la columna, decir, este miedo es mío, y no lo voy a inundar a mi hijo de mis miedos. Este miedo es mío, se lo cuento a mi pareja, se lo cuento como decís a mis amigos, se lo cuento a alguien que me acompañe en mi vida, pero no le voy a transmitir a mi hija o a mi hijo mis grandes temores porque son míos. Qué bueno, Matías, esto que decís, porque cuando hablas de la sorpresa del hijo, también como que tomo la palabra sorpresa, como dejarnos sorprender lo que él trae solo, que no fue soñado por nosotros, o sea, que no fue prefigurado, o prejuicio, o prepensado por nosotros. Y yo creo que en esa sorpresa, probablemente, vos hablaste recién de duelar las expectativas, probablemente el hijo sea mucho más de lo que nosotros o nuestra pequeñez pudimos soñar que era, y pienso en la importancia de esa comunicación al hijo, de decirle que es más que suficiente, como es. Claro, claro, quién ha llegado a nuestras vidas, quién es él mucho más allá de lo que yo esperaba, mucho más allá. Viste con el nacimiento que pasa algo extraño, que no sé por qué pasa eso, a las personas que enseguida al bebé le empezamos a encontrar similitudes, ¿viste? Ah, es igual a la madre, tiene la nariz del padre, ¿no? Y enseguida circula ya, en la nursery circula, ah, viste que se parece al abuelo, el chico acaba de nacer, tiene 24 horas en este mundo, está abriendo los ojos, tratando de amamantar, y ya le empezamos a querer encontrar similitudes, porque entiendo que genéticamente pueda tener la nariz de la madre, pero no sé qué nos pasa, y el riesgo es que eso perdure como una forma de pensarlo, ¿viste? Siempre le tengo que encontrar una similitud. Después, cuando son más grandes y nos gusta lo que hacen, son parecidos a mí, y cuando no nos gusta lo que hacen, son parecidos a mi pareja, ¿no? Y decimos, hay tantos hijos, ¿no? Anda que está tu hijo haciendo un berrinche, no lo aguanto más y deja de ser mi hijo, pero está bueno esto que traes Elisa de decir, pará, ¿qué tiene que no es de ninguno de los dos? ¿No? ¿Qué tiene que no es de ninguno de los dos? Porque también el hijo tiene cosas que no es de la madre y del padre, que es absolutamente propio, es un estreno. En la obra de teatro apareció un personaje que es estreno, es nuevo, es ella, es él, y entonces mirar ahí también, ¿no? Miremos las similitudes, pero miremos la originalidad, porque en toda familia apareció alguien original. Tiene una forma particular de tocar esa guitarra, tiene una forma particular de escribir poesía, tiene una forma particular de vincularse con el mundo, tiene una forma particular de pensar en sí mismo también, y ni hablar los que tenemos hijos adolescentes, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por escucharlos y por que nos cuenten su forma particular de pensar el mundo, que realmente es muy distinta a la nuestra, por un tema generacional, ¿no? Claro. Una brecha generacional. Claro. Bueno, esa brecha generacional es un súper desafío para justamente poder trascender en nuestros prejuicios para mirar a ese hijo con amor, ¿no? Ese amor a su forma de pensar, a su forma de vivir y que si lo va llevando a la vida es la propia, ¿no? Es la de él. Yo creo que nuestros padres deben haber sentido algo parecido con nosotros, calculo, no nos enteramos, pero calculo que les habrá costado entendernos. También hay una brecha generacional entre ellos y nosotros. Pero bueno, acá está el mundo digital que no es menor, que nuestros hijos han nacido en esa brecha generacional digital también, que la tenemos que mirar, ¿no? Matías, vos en el capítulo 1 también haces como referencia a las emociones que generan el momento del nacimiento, ¿no? Sí. Eso, ¿querés contarnos un poco esa relación? Los invito a los lectores a que puedan hacer ejercicios porque cada capítulo termina con algunos ejercicios, ¿no? Y estoy muy contento porque la editorial me dio la posibilidad de hacer incluso algunas visualizaciones que tienen un código QR bastante moderno que pudimos incorporar ahí, que yo estoy sorprendido. Y si escanean ese código QR va a aparecer mi voz en una visualización. Y la del capítulo 1 tiene que ver un poco con rememorar el nacimiento. Y si bien cuando lo tengan en el libro lo van a poder hacer mejor que ahora, pero los invito a los oyentes a que, si quieren, ustedes también en la mesa elijan a una hija o un hijo ahora conmigo acá. Hagamos un ejercicio muy breve. Y díganme ustedes tres cuando lo tienen elegido. Creo que son tres, ¿no? En la mesa. Sí, sí, sí. Un beso a Sofi también y lo agradezco a su casa. Elijan una hija. Avísenme cuando ustedes lo tengan elegido, que es una forma de decirme que la gente también los tiene. ¿La tienen? Sí. Ya está. Y rebobinen la cinta, rebobinen la cinta hasta el día del nacimiento. Vayan al recuerdo que tengan del nacimiento. Si es un hijo adoptivo, vayan a ese recuerdo de cuando fueron al juzgado a conocerlo. Y nombren a los sentimientos que les generó su llegada. Y si tienen algo para anotar, incluso lo pueden anotar. Hagan una lista de tres, cuatro emociones que les generó su llegada. Les pido a los oyentes también que lo hagan. Vuelvan para atrás. ¿Qué época del año era? ¿Dónde quedaba la clínica? ¿Cuánto duró el parto? ¿Quiénes estaban con ustedes? ¿Y qué sintieron? ¿Puede ser por el primer hijo? ¿Puede ser por el número seis? El que hayan elegido está ok. ¿Qué sintieron? Y si quieren, en la mesa me pueden prestar emociones. ¿Qué emociones aparecieron? Si yo les pregunto a ustedes tres, ¿qué sentiste? Por ahí quieran o no. Después mantengamos la identidad del hijo en reserva para conservar su identidad y su silencio. Pero si ustedes me pueden prestar emociones, ¿qué sentimientos aparecen? Si yo les pregunto, ¿qué sentiste cuando nació este hijo en particular? Que por ahí con otros sentiste otra cosa. Y cuéntenme qué emociones aparecieron, si quieren. Como de milagro. ¿Un milagro? ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿Un milagro? ¿Apareció un milagro? Mucha paz. ¿Paz? ¿Ok? Miedo. Miedo. Ok. Ok. Y fíjense en esa lista que aparece, y les invito a los oyentes a preguntarse cuándo lo sienten ahora. Quizás ahora tiene 8 años, quizás ahora tiene 14. ¿Cuándo sienten el milagro ahora? ¿Cuándo sienten el milagro ahora, no? ¿Cuándo sienten la paz ahora? ¿Cuándo lo ven dormir? ¿Cuándo llega de casa contento de la escuela? ¿Sienten el milagro cuando les pregunta a la mañana cómo te levantaste mamá? ¿Cuándo lo ven acariciando el perro? ¿Cuándo sienten el milagro, la paz, la alegría, el miedo? ¿Cuándo sienten el miedo también hoy? Y si son emociones que son de las que a un hijo le haría bien escuchar, ¿no? Porque esto del miedo de Angie, hablamos un poco de... No era mío, era de un oyente. Ok, ok. Y le digo a la oyente Angie que le diga al hijo, mirá, mamá tiene algunos miedos, pero quedate tranquilo que son míos. Vamos a decirle la verdad. Mamá tiene algunos miedos, pero estás libre, te voy a dejar libre, esos miedos son míos. Y que le digan a la hija de 9 años ahora, mirá, estuve pensando en vos hoy y yo siento mucha paz cuando estamos tranquilas los dos jugando a algo. O siento mucho orgullo cuando te veo hacer tal cosa. O siento un milagro cuando te veo en casa contenta con tus juguetes. O sea, transmitir hoy hay algo de esa emocionalidad que sentimos al principio. Porque puede ser que sintamos un montón de otras emociones que nos sentimos al principio. Frustración, enojos, también los hijos nos ponen enojo. Y ok, pero quiero volver a esas emociones del inicio hoy. Que son esas emociones que nos despertó su llegada. Y por ahí los invito después de la columna que si quieren se los transmitan. Que le puedan decir a esta hija, mirá, a mí me diste una profunda alegría cuando llegaste a mi vida y hoy me la das cuando ocurre esto entre nosotras. Cuando logramos hablar un poco, cuando te veo jugar, cuando hablo de vos con papá o con mamá. O sea, los hijos necesitan sentir nuestras emociones hacia ellos. Entonces, los invito como tarea de la columna que piensen qué emociones me generó ese hijo en el principio antes de que me preocupara, antes de que le quisiera meter mis expectativas. Cuando apareció, cuando se rompió esas tres de la mañana después de los cinco pujos que apareció. ¿Qué me pasó ahí cuando lo vi, cuando me lo pusieron en el pecho, cuando yo era el papá y se lo pusieron en el pecho a mi mujer? ¿Y cómo siento eso hoy? Esto sería mi invitación en esta columna. ¿Qué emociones me generó tu novedad? Novedad, vos fuiste mi novedad. Le podríamos decir a la hija o al hijo, vos fuiste mi novedad. Seguís siendo mi novedad, me traes novedad. ¿Y qué emociones me generaste como algo nuevo? Y poder transmitírtelo hoy, decírselo. La hija va a mirar con cara extraña qué le pasó a mi papá, que en la radio no sé qué le dijeron. Pero lo escuchará seguramente y se irá a su cuarto con un poco de vergüenza y quizás contenta de haber escuchado a un padre diciéndole, vos fuiste mi novedad y te quiero contar lo que sentí cuando llegaste a este mundo. Espectacular, Matías. La verdad que buenísima la visualización. Te agradecemos muchísimo por esta nueva columna. Y bueno, nos quedamos sintiendo un montón de cosas que nos las llevamos para la vida misma. Así que gracias por una columna más. Abrazo para todos, citas de radio, para todos los oyentes. Y seguimos acá, en la vida misma, pensando juntos. Abrazo grande para todos. Chau, adiós. Gracias. Hablando del hijo, las expectativas, las identidades. Y qué sentimientos nos generan. Qué importante que le cuenten a sus hijos qué emociones le generan estas, ¿no?